¿Quieren ver una película que no les haga despegar los ojos de la pantalla? Hablemos de Evil Dead Rice. Desde que vi el tráiler de esta película se me hizo muy buena. Parecía que iba a dar mucho miedo y la verdad les recomiendo mucho que la vean. Una historia que te tiene en completa atención desde el inicio. Lo que hace el personaje de él para mí es brutal. El aspecto que tenía, el cómo se movía y se retorcía. Para mí fue lo mejor de la película. No tenía idea de que Evil Dead es una franquicia y que ya habían sacado películas antes. Pero como dice el título, este es como el inicio. Por lo que si no has visto ninguna película como yo, igual le puedes entender. La historia trata sobre una mujer que va a visitar a su hermana y a sus sobrinos en un viejo apartamento. Que luego de un evento, un sobrino encontró un lugar con cosas que no debieron ser encontradas. Y de ahí las cosas empiezan a ponerse de mal en peor. Una de las mejores cosas, y como ya lo había dicho antes. Es que en ningún momento se pierde el rumbo de la película. Te mantiene en tensión todo el tiempo. Llegadarás con algunas partes. Y los pocos momentos de comedia no llegan a ser ni forzados ni fuera de lugar. Para mí todo iba muy bien hasta que vino la parte final. ¿Aparece de la nada una joven? Es como que qué pedo, ¿aparece alguien después de ruidos y disparos como si nada?